Belsa Records Dale play que esto apenas va empezando Súbele al máximo y escuche a quien anda rifando La BR andamos levantando Doble J anda rifando Doble J anda rifando Tenemos el estilo que tu prefieres Tenemos el flow de algunos ayeres Rápido, lento, siempre le damos el argumento Levantando el movimiento siempre al 100% Escribiendo con todo el sentimiento Demostrando talento Si yo escribo es por amor Si lo canto es porque esto a mi me apasionó Llegar al estudio y poner el micro en Eso a mi me enamoró Andamos entre vicios y la música Yo y mis compas bro Moviendo cabezas de lado a lado Con este ritmo que ya te cautipo Siempre metiendo el empeño A veces quemando de leño Sin hacer de lado mi sueño Voy a cumplir lo que quiero desde pequeño Y claro que lo puedo Tengo el apoyo y tengo un buen equipo de producción Donde todos compartimos la misma dicción Tu ya te la sabes bro Ando en Versa Records Cocinando en buen sazón Con el Ale, el Jair Y por supuesto nuestro compa Richard Dando lo mejor Poniendo buen flow Preparados para la acción Grabando música Listos para otra canción Andamos firmes para cualquier tipo de ocasión Versa Records es el sueño bro Toluca mi city Mexicana mi nación San Pablo es de donde vengo yo Donde yo nací Donde yo crecí Donde muchos nunca confiaron en mi Y ahora que me escuchan nunca lo vieron venir Ando en boca de mucha gente Pero no me importa Yo solo me preocupo por mi Lo demás me va y me viene Por más que critiques Mi atención nunca tienes Habla de mi vida Que eso a mi feliz Me mantiene Porque lo estoy haciendo bien Y claramente ya se ve Quien rencor me tiene Mi familia está apoyando El talento que ya se viene No sabes que bien se siente Que esté sonando mi música Por mi calle Donde a veces yo me puse a escribir Sentado en la banqueta Volando mi mente Plasmando letras en mi libreta Y a veces jugando la reta Todo se perdió Menos yo Yo sigo bien firme hasta el día de hoy Chécate como es que esta madre se prendió Le metemos corazón Cosas de mi vida Lo que voy cantando yo Vamos para arriba Aquí la fe nunca murió Poco a poco se va viendo Quien va creciendo Hay que darle tiempo al tiempo Y ya verán que no estamos mintiendo Que buenos tiempos fueron por los que pasé Pasé tras pasé Mis sueños jamás lo dejé Siempre estuvo en mente Ha llegado el día de poderlo ejercer Junto a mis carnales de la BR Vamos a crecer Sé que así va a ser Fumándome un cigarro Muchos me pueden ya ver Echando humo hacia el viento Como mis letras su vuelo Empiezan a emprender Mi música como mil airas Empieza a prender El estilo que tengo real y firme Lo mantengo como ya debe de ser Perdido en vicios musicales Montarme sobre instrumentales Cantando cada detalle De la calle o de mi vida Poniendo los versos originales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!